Y para todos los que sacan pura pinta, a ser Juan Gonzalvo, los dueños del swing A toda mi gente linda, a ser la carnetaria, para Florian y toda tu gente, así Y el bonito, vamos bailando, como te chas va a doblar Y para que baile toda la linda gente, allá, en las octavas de Juan Gonzalo Ay de tu amor no me enamoro, guambita, ay porque me haces traicionar, negrita Ay de tu amor no me enamoro, guambita, ay porque me haces traicionar, negrita Si eres la rosa más hermosa, guambita, tus sentidos me han de picar, negrita Si eres la rosa más hermosa, guambita, tus sentidos me han de picar, negrita No le darán de tomar al janchi, vea, vaya dice con las tumbas ¡Ahora sí! Ay de las bombas más hermosas, guambita, ay sin nadar te has de quedar, negrita Ay de las bombas más hermosas, guambita, ay sin nadar te has de quedar, negrita Ay porque tienen pura pinta, guambita, pero no saben cocinar, negrita Ahora sí dando la vuelta, para ti mi amor, solo para ti Soltándola por los bolsitos y venimos ¡Hey! 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 ¡Que lo confundan! ¡Eso! ¡Así se va en la casa! Con cerca de Dios, para toda su gente Dando la vuelta, dando la vuelta Le partirá también más Ay yo quisiera ser la luna, guambita, para poderte contemplar, negrita Ay yo quisiera ser la luna, guambita, para poderte contemplar, negrita Pero no pierdo la esperanza, guambita, que tus labios te deben besar, negrita Pero no pierdo la esperanza, guambita, que tus labios te deben besar, negrita ¡Ahora sí chero de las palinas de arriba! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Así! ¡A mi canta de Guachana! ¡Oye, me amateo! ¡Échale mano a los buenos! ¡Es el segundo el día no, Raúl! ¡Aplasta nomás! ¡Aplasta nomás! ¡Ay yo quisiera ser el viento, guambita, para poderte acariciar, negrita! ¡Ay yo quisiera ser el viento, guambita, para poderte acariciar, negrita! Pero no pierdo la esperanza, guambita, que en tu cama de amanecer, negrita Pero no pierdo la esperanza, pero no pierdo la esperanza, pero no pierdo la esperanza, guambita, que en tu cama de amanecer, negrita Pero que tú te olvidarás, de mí te olvidarás, pero de nuestros hijos, nunca ¡Pero que me日 cefibere! Eso, sí, 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 sí Para todas las chicas, famos Y a nuestro ingeniero de sonido Juan Luis y Angélica